Desde que se propagó el cristianismo por el mundo, se han reportado desde entonces más de dos millones de apariciones de la Virgen María en distintos confines del mundo. Apariciones que, de acuerdo a las fechas en que se ha dado aviso de estos eventos, coinciden con momentos de cambios decisivos en la humanidad. Revelaciones como la de Nuestra Señora de Guadalupe, acontecida en 1531 en el Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, o de la Virgen de Fátima en Portugal, en 1917. Habría que aclarar que la aparición de la Virgen no añade ni quita nada a lo que ya está en la Sagrada Escritura. Lo primero siempre, para nosotros los católicos, es lo que está revelado en la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios habla de la importancia de la oración y de la conversión. ¿Es doctrina de la Iglesia que María va a jugar el mismo papel en la segunda venida que el que tuvo en la primera venida de Jesús? María tiene un gran papel que jugar. De hecho, la primera profecía de toda la Biblia habla acerca de María. Está en Génesis 3.15. Y de hecho, esto es algo que no aprendí como católico. Ya como ministro protestante, yo reconocía que la primera profecía bíblica está en Génesis 3.15. Habla no sólo del Hijo o de la Madre del Hijo, sino cómo la mujer está envuelta en este pisar la cabeza de la serpiente. Es la primera profecía de la Biblia. Más tarde vemos en San Juan cuando habla de María en las bodas de Canaá, Juan capítulo 2. Vemos también a María al pie de la cruz, cómo Jesús la llama. No María, no madre, la llama mujer. ¿Por qué? Porque ella está cumpliendo el papel de la mujer en Génesis 3.15. De ahí pasamos a Apocalipsis, capítulo 12. Sé que hay un gran debate de esto, de si se habla de María, de si se habla de la Iglesia, si habla de Israel, de la Biblia, para decirlo rápido. La respuesta es sí, ella es figura de la Iglesia. Podemos hablar de María como la Iglesia. No vamos a hacer un gran debate sobre las figuras, pero besa a la mujer, Génesis 3.15. La mujer cubierta con el Sol y la Luna. Génesis capítulo 1 nos dice que el Sol y la Luna son imágenes en la creación de poder. Aquí está la Reina del Cielo, dada en Génesis primero como poder. Y por eso ella junto a su Hijo es el objetivo de este dragón rojo. Aquí tienes al final de la historia de la redención, María, la mujer, Jesús, su semilla, y la serpiente, todos juntos, como en el principio. De hecho, sobre esto el Cardenal Newman tiene un libro llamado María, la Segunda Eva. Y está lleno de imágenes de la Escritura, porque ves mujeres en el Antiguo Testamento como Judith, como Yael, quien cortó la cabeza de este general enemigo. Este general enemigo de Israel. Y esto es un avance profético de lo que María iba a hacer para desarmar el poder de la serpiente. Por lo tanto, María está en el principio. María está en el medio, y María está en el fin. Y si quieres hacer algo práctico, si crees que vives en días difíciles, reza el rosario. María está en elFT. María está en elp traducción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.